Muy buenas a todos, mi nombre es Megalon98, estamos en el nuevo canal, estamos en otra serie de Addams para lo que sería el Minecraft 1.16.200, la nueva actualización de Minecraft que salió hace poco, hace un par de días. Pero bueno, vamos a comentar con lo que serían varios Addams en el día de hoy y vamos a comenzar con el primero. Y pues bueno, el primer Addams que tenemos es el de Adman, es un Addams en el cual te permite modificar el tamaño de ciertos mobs e incluso modificar tu propio tamaño en el juego. Tenemos aquí a nuestro compañero DSP Skeleton que nos está acompañando en este bello tutorial. Para nosotros poder mover o incrementar alguna partícula o algún mob o algo así, estamos lo que serían estos dos, los Pin Particles, que se consiguen mediante el creativo. Esto no se consigue ni en ninguna otra manera porque solamente sirven para hacer de diferentes tamaños lo que sería a los mobs. Por ejemplo, hasta actualmente se puede hacer lo que sea el calamar, lo podemos incrementar o lo podemos hacer más chiquito, por ejemplo, ¿ven? Aquí sí es súper chiquito, a ver, ahí está. Vamos a pegarle a este con uno que no sea tan grande, por ejemplo este, mira, ahí está chiquitito, es este chiquitito. Los rojos, por ejemplo, para hacerlos más chiquitos, ocupamos lo que es el rojo, ahí tenemos lo que sería una pequeña ovejita, una ovejita bebé. Y les digo, este sirve casi con cualquier mob, por ejemplo, un mob malo, por así decirlo, un ahogado. Nosotros igual lo podemos hacer chiquitito. Y dependiendo el tamaño que tenga el mob, es el daño que nos puede hacer, por ejemplo, nos acaba de pegar un latigazo, pero ya se murió. Casi cualquier mob, por ejemplo, este es un pulpo que se hace súper grande y lo podemos matar. Los podemos hacer, sí, los podemos matar al final de cuentas porque pues siguen siendo cualquier mob normal, por ejemplo, se está muriendo allá. Ok, aparte de lo que serían los mobs, por ejemplo, de hacerlos más grandes o de hacerlos más chicos, también tenemos lo que sería una armadura que nos permita a nosotros hacernos más grandes y hacerlos más chicos. Dependiendo el tipo de armadura que tengamos, insisto, también son armaduras para crecer y armaduras para hacerte más pequeño, pues es lo que vamos a poder realizar. Por ejemplo, tenemos estos huevos que nos van a generar lo que serían las armaduras, por ejemplo, tenemos, como les digo, las que hacen más grandes las cosas. Ven, este está bien grande y tenemos los que lo hacen aún más grandes, por ejemplo, este es de 32X, es el más grande que hay. Tenemos ese otro que es de 16. Entonces, la manera en que nosotros podemos subirnos a estas armaduras es dándoles clic derecho y nos van a hacer como si fuéramos nosotros un tipo de caballo. O sea, nos va a servir como un transporte, por ejemplo, estas que son más chiquitas, pues nos van a servir bastante. A ver, ahí está, por ejemplo. Ahí está. Nosotros nos podemos subir a cualquiera de estas y nos va a salir como el tamaño de un bebé. Mientras más chiquitos seamos y cosas así, por ejemplo, miren, aquí está este, ven. Y todavía este de acá está aún más chiquito. Las armaduras, las armaduras como tal, las vamos a poder conseguir de lo que sería el aldeano armero. El aldeano armero nosotros vamos a poder comprar esas armaduras que les digo. Y pues una vez que nosotros la hayamos, bueno, una vez que nosotros hayamos comprado la armadura, ya no hay ni... O sea, nosotros nos va a desaparecer el huevo, pero a su vez vamos a poder ya tenerla de manera predeterminada. Entonces ya nunca, 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 a menos que no las destruyan o la maten, por este caso, pues ya no la vamos a poder utilizar. Pero nosotros la vamos a poder tener de manera legal, por así decirlo, en el Minecraft. Y pues está bastante guay, está bastante cool. Es como si fuera la película, la serie de Atman, la película de Atman en la cual creces y es más chiquito. Entonces cada armadura pues va a tener su función al final de cuentas para tú poder obtener el tamaño que necesitas. Pero por ejemplo, está bastante bien si quieres ir a recorrer el mapa y no quieres subirte a un caballo o cosas así. Porque, o sea, ¿cómo se llama? Esto avanza más rápido. Por ejemplo, como estás más grande, puedes avanzar más rápido y puedes llegar a recorrer pues bastantes, bastantes... Bloques de Minecraft pues bastante rápido. O sea, hoy también como voy en creativo y voy corriendo súper, súper rápido. O sea, la verdad a mí se me hace bastante... Aparte de bonito, se me hace bastante útil. Y bueno, este es uno de los Addams que quería compartirles yo este día. Así que vamos con el siguiente, que también está bastante interesante. Y pues bueno, el segundo Addams que le vamos a mostrar esta vez es un Addams que agrega lo que sería una moto de nieve. Una moto Snowball. Y la verdad está bastante guay porque puedes correr, me acabo de bajar. Puedes ir mucho más rápido. Y como les digo, todos estos son compartibles para la versión de Reoms y para jugar en multijugador con tus amigos. O sea, no hay ningún... Y es multiplataforma, o sea, de cualquier plataforma pueden unirse. Y la verdad está bastante bien. Lo único problema que yo le veo, o el único problema que yo le veo, es que tiene muy poquita vida. O sea, lo puedes destruir bien rápido. Pero, 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 la verdad está bastante bien. Esto es más que nada por si quieres hacer un mundo de aventura o cosas así. O un mundo de retos con tus amigos. La verdad está bastante bien. Yo digo, yo estoy jugando aquí como de Z-Skeleton. Y está jugando desde Xbox. Yo estoy jugando desde PC. Entonces, no hay ningún problema con la compatibilidad. Los dos podemos ocupar prácticamente las mismas cosas. Entonces, pues la verdad, este es el segundo addons que les voy a mostrar. Bastante, bastante interesante. Bastante cool. Bastante cute. Y les digo, multiplataforma. Y pues bueno, el siguiente addons que estamos viendo va más relacionado a lo que sería la decoración de nuestros mundos en Minecraft. Agregando nuevos sitios, nuevas estanterías, nuevos bloques, nuevas cosas que la verdad nos van a facilitar lo que sería la decoración de nuestro Minecraft. Para aquellas personas que les gusta decorar, que les gusta meter muchas cosas. Pues bueno, este addons va más para eso. Para meter lo que serían nuevos, nuevos, nuevos ítems en el Minecraft. Para que nosotros podamos decorar de mejor, de mejor forma nuestro mundo de Minecraft. Y la verdad está bastante guay. Todas las imágenes que yo estoy sacando de aquí, lo ocupe del canal de un amigo inglés. Para que vayan y lo siguen aquí abajo en la descripción. Estará como el canal de mi amigo. Como el link de descarga para que pues vayamos y todos nos descarguemos de este pack. Que la verdad está bastante guay. A mí la verdad me encantó. Es uno de los mejores que pues han metido en el Minecraft. Y pues bueno, con este addons vamos a finalizar este video. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su comentario, su like, su favorito. Que la verdad, la verdad se agradece bastante. Nos vemos en el siguiente video. Y adiós.